Por favor, un procedimiento. Que eso es lo que les está... Ustedes no hacen el procedimiento ni siquiera de los que yo realizo. Los dos pilas con eso. El M dice, una lámina, una lámina de las dimensiones de un rectángulo, las dimensiones de un rectángulo, equivale al triple de la otra. Escribiste rectángulo. Gracias. Equivale al triple de la otra. Equivale al triple de la otra. De la otra. Punto seguido. Si su perímetro... Su perímetro... ...del rectángulo... ...es de 270 centímetros... ...coma... ...abro signo de interrogación, si no estoy mal. ¿Cuál es la medida de sus dimensiones? Listo. Vamos a comenzar. Pregunta. Uno siempre, cuando nosotros tengamos un problema, siempre trata de hacer un dibujito, un diagrama. Porque el diagrama les va a dar mayor visualización de qué es lo que tienen que hacer. Primero que todo, ¿de qué ustedes creen que pueden hacer el dibujo? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando en ese problema? Si me dice una lámina de la... ¿Un cubo? Ah, no. De la lámina, no. Y la lámina es una figura, un polígono de qué tipo, cómo serían, qué. Ahí mismo lo dice. Un polígono bidimensional que puede ser de tres dimensiones. No. Que puede ser de tres dimensiones y puede ser en cualquier forma porque es una lámina. No, Pablo, ¿de qué estás hablando tú? No, pues una lámina. No. Una lámina puede tener el grosor de una hoja. Por eso. Figura geométrica, para que te quede más claro. Bueno, entonces puede ser un cubo, profe. Ah, ¿cómo va a ser un cubo, Alas? No puede ser cualquiera. No hace la voz. ¿Qué puede ser? Ahí mismo lo dice. Lee, por favor. Dice, es un rectángulo. Pues sí, pero pues eso, profe. Entonces, puede ser cualquiera. Es una lámina. Es un rectángulo que dice que es la dimensión. Rectángulo. ¿Sí? Ese es el problema. El problema. No leí. No leí. Y al no leí, ahí es donde ustedes no contestan lo que se les pregunta. Entonces, lo primero que ustedes leen realmente es lo primero que ustedes tienen que hacer. Porque normalmente ese es el problema. Porque cuando uno le dice, ustedes no contestan lo que se les pregunta. Como lo acabamos de decir acá, es un rectángulo. Y al ser un rectángulo, una lámina, me dice el mismo ejercicio. Dice, las dimensiones de un rectángulo. No le deja el aire como es la figura geométrica. Ahí específicamente le dice que es un rectángulo. No le deja el aire. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Repito, lo primero que ustedes tienen que hacer es leer. Porque si ustedes no adecuan el diagrama o el dibujo, no van a saber ni siquiera de cómo van hablando. Me dice, ¿qué es un rectángulo? Acordémonos que un rectángulo tiene dos posiciones. ¿Cuál es? ¿Quién quiere decir, por favor? ¿O qué partes, características, medidas? ¿Qué tiene un rectángulo? ¿Cómo se llama esta parte de acá? Este, Chirva. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué rectángulo? ¿Cómo se llama? Daniel, ¿cómo se llama? Daniel, ¿cómo se llama esto? Daniel, ¿síben que ustedes no hay uno? David, ¿cómo se llama eso? Lancho. No. Esa es la idea, pero sería el ancho. ¿Helado? No. Póngale sentido. Profe no puede ser el largo. Sí, es el largo, pero en el caso, sí, coloquemos el largo. ¿Vertical? Largo. O en ese, ¿qué hago se está aceptando? ¿Vertical? El largo. Este es el largo que también se llama, se llama de estas dos maneras. Listo. Muy bien. Esto, ¿esta parte de acá qué sería? Esa parte de acá, ¿cómo se llama? El ancho. Ah, el ancho. El ancho. Pero en geometría no se le dice ancho. Se le dice de otra manera. Ya les digo cómo se le dice. No. Se le llama base. Base. A eso se le llama base. Listo. ¿Quién me dice ustedes cómo hallan el perímetro de un T? ¿Cómo harían, si conocieran valores, cómo hallarían el perímetro de este rectángulo? ¿Cómo lo hallarían? ¿Multificando? No. ¿Tumando? ¿Tumando qué? Los largos y después los otros. Muy bien. Pregunta, ¿cuántos largos tenemos y cuántos anchos tenemos? Dos largos y dos anchos. Dos. Bien. Tenemos este que está en el lado derecho y este que estaría en el lado izquierdo. Tienes toda la razón. Profe, acuérdese que en ese... Y este que está arriba. ¿Listo? Profe, en ese punto usted me dijo que no era un rectángulo equilátero, sino era un triángulo equilátero. No, yo te dije a ti que era un rectángulo. Profe, ahí dice rectángulo. Profe, lo que yo te dije a ti, Juan, es que decía equilátero. Sí, profe, ¿por qué? Me quise equilátero al triple de la otra, profe. Lo que aparece ahí es que no dice triángulo, sino dice rectángulo. Aparece rectángulo y en vez de la palabra equilátero, equivale. Equivale. Es lo que dice ahí. Ah, ok. Y entonces me toca volverlo a hacer porque yo ya lo había hecho como si fuera un triángulo equilátero. Muy bien. ¿Me puedes decir otra vez cómo se halla el perímetro, por favor? ¿Otra vez? Sumando los dos. Entonces tengo que sumar largo, ¿cierto? Largo. Muy bien. ¿Más qué? Más largo, ¿cierto? Más largo. Sumarse unos largos y después subir unos años. ¿Hasta el momento hay alguna duda? No, señora. No, no, señora. ¿Cierto? Super fácil. Listo. Ahora sí leemos el problema. Ahora leemos el problema. Me dice. Una lámina de las dimensiones del rectángulo equivale al triple de la otra. ¿Qué significa eso? Que una de las dos equivalen al triple. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo hipotético. Que si la base es dos, ¿cierto? La altura, ¿cuánto equivale? ¿Cómo harían para llamar? Si hipotéticamente hablando, la base sería dos, ¿cuál sería el valor de la altura? Me dice que equivale al triple. ¿Cómo harían eso? ¿Cómo sacarían este valor? Un ejemplo hipotético. Y aquí la base es dos. ¿Cómo sacarían la altura si me dice que es el triple? Un ejemplo hipotético. Por ejemplo, María José. Tiene dos mil pesos. Y yo digo que Juan Pablo tiene el triple de María José. ¿Cuánto tendría Juan Pablo? Si María José tiene dos mil. Y yo digo que Juan Pablo tiene el triple de María José. ¿Cómo harían para hallar cuánto tiene Juan Pablo en dinero? Si yo digo que María José tiene dos mil pesos. Seis mil, profesor. ¿Cuánto tendría Juan Esteban? Seis mil. Pregunta, ¿qué operación matemática hiciste para obtener esos seis mil? Que está súper bien. Una suma. ¿Cuál multiplicación? Una multiplicación. Cuando ustedes hablan el doble, el triple, el cuádruple, etcétera, 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 le digo que es el triple, sería dos por tres, sería seis. Si yo digo que el ancho es un ejemplo, hipotéticamente hablando, diez, y le digo que la altura es el triple, ¿qué tendría que yo multiplicar, diez, por qué? Por tres. Por tres, que me daría treinta. Si yo digo que la base, que el ancho, perdón, es cuarenta y es el triple de la altura, entonces, básicamente, ¿qué? Que la altura es el triple del ancho, perdón, básicamente, ¿cuánto sería? Cuarenta por tres, ciento veinte. ¿Entendido? Así es que se refieren a la altura. Ahora lo vamos a relacionar. Me dice, una lámina de dimensiones de un rectángulo equivale al triple de la otra. Entonces, decimos que la base o la altura, escogen alguna de las dos. Cualquiera, puede ser cualquiera. Altura. Altura, muy bien. Básicamente, lo que vamos a decir es que la altura, altura, es el triple de quién? Del ancho. Del ancho, muy bien. O sea que para sacar la altura, nosotros tenemos que multiplicar, o coloquemos largos, que ustedes se entienden más por largo que por altura. El largo, ¿cierto? El largo, para sacar el largo, usted tiene que multiplicar, ¿qué? Tiene que multiplicar, ¿el tres por cuánto? Doscientos setenta. No, señora, no meta valores, que yo todavía no he metido valores. ¿Tres por quién? Lo acabaron de decir. Para hallar el largo. ¿Tres por quién? ¿Por cuatro? No. ¿Por ancho? No. Por ancho, gracias. Por ancho. Miren, presten atención. Una lámina de dimensiones de un rectángulo equivale a la otra. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes pueden seleccionar el largo y dice que el largo es el triple del ancho. Es lo que dicen. Eso es lo que le dicen cuando dicen que vale el doble, vale el triple. Si yo digo que el ancho mide el doble del alto, del largo, ¿ancho es igual a quién? Si yo digo el doble del largo, ¿ancho es igual a qué? ¿Ancho es igual a qué? A largo. No, pónganle sentido común, muchachos. Si yo les digo a ustedes que el ancho es el doble del largo, ¿ancho es igual a qué? Sí. Ancho es igual a 3B. No, a 2, a 2, el doble, el doble, el doble, el doble. ¿A 2 por quién? ¿A 2 por largo? 3 igual a largo más largo más largo. No, base más, base más, base. A 2 por largo. Es que lo estamos manejando en ancho y largo para que lo entiendan mejor. A 2 por largo. Lore, si yo digo que el largo es igual al cuádruplo del ancho, ¿cómo sería? ¿A 2 por largo? Ancho sería igual, este largo sería igual a qué? Si yo digo que el largo es igual al cuádruplo del ancho, ¿largo sería igual a qué? Cuádruplo, que es 4. ¿Largo sería igual a qué? ¿A 4 por cuánto, muchachos? Pues, pónganle sentido como ustedes ni me están prestando atención. ¿4 por ancho? 4 por ancho. Si yo digo que el ancho es igual al doble del largo, si yo digo que el ancho es igual al triple del largo, ¿cómo sería? ¿Ancho sería igual a qué? ¿A 3 por largo? Eso es cuando les decían eso en el ejercicio. 3 por largo, 3 por ancho, 2 por largo, 2 por ancho. Depende. Cuando ustedes le dicen el ancho es igual, entonces básicamente ancho es, ancho es. Entonces es, cuando coloca es, colocan en igual a 3 por 4, a 3, a 3 por largo, perdón, a 3 por ancho, a 2 por largo, a 2 por ancho. Entonces básicamente lo que estoy diciendo es que aquí para hallar el ancho tengo que multiplicar a 3, para hallar el largo, perdón, tengo que multiplicar a 3 por el ancho, es lo que estoy diciendo. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto equivale el perímetro? ¿Cuánto equivale el perímetro? Ya lo dan. ¿Cuánto equivale el perímetro? ¿Cuánto equivale el perímetro? ¿Cuánto equivale el perímetro? El largo. ¡Lean, muchachos! Ahí lo dicen. 270. Gracias, mi amor, 270, 270 centímetros. Listo, muchachos. ¿Cómo creen que yo hago para hallar el perímetro? Ese largo lo tengo que cambiar. ¿Por cuánto? Ese largo. Profe, más fácil si se divide 270 dividido 8. No, pero es que tú tienes que saber de dónde lo vas a sacar, Juan. Porque si tú me colocas justificación 270 dividido 8, a mí no me dice nada. ¿Cómo hallar el perímetro? Profe, ¿puedo decir cómo lo haría yo si fuera así? No, no. Colóquenle sentido común, geométricamente hablando. A mí no me den operaciones matemáticas porque a mí me interesa cómo ustedes interpretaron la figura geométrica. En este caso. Pues por eso, profe. ¿Cómo nosotros interpretamos? ¿Por cuánto lo reemplazo? Son 8, profe, Tini, en el triple cada uno. A largo, ¿por qué lo reemplazo? ¿Quién me dice? Por ancho, no. Solamente ancho, no. ¿Qué le faltaría? Si yo digo que largo es igual a tres veces el ancho, ¿por cuánto lo reemplazo? Profe, mire, como yo lo interpreté es 278, eso da 33,75. Entonces, 3,75 por 3 es igual a 101,25. Eso quiere decir que la altura es igual a 101,25. Escúchame, yo quiero hacer una interpretación geométrica. A mí no me interesan los resultados si no me estás haciendo la interpretación geométrica. Por eso, profe, es como yo lo interpreté. Profe, mire, profe, yo, profe, le puedo decir, yo lo interpreté, mire, si del triple... Solamente quiero que me digan, Juan Pablo, el largo por cuánto lo cambio o por qué lo cambio. Si ustedes no me lo hacen adecuadamente, yo no se los valgo. El largo, ¿por qué lo cambio? El largo lo cambia por tres ancho. Gracias, Juan, muy amable. Por eso lo cambio. ¿Y cuántos largos hay? Hay dos, o sea que los dos largos iniciales los cambio por tres ancho. Muy bien. Muy bien. Voy a preguntarle a otra persona. Valentina, mi amor, me puedes decir, Valentina Bernal, me puedes decir, por favor, ¿cuánto te daría la suma de tres anchos, más tres anchos, más un ancho, más un ancho? ¿Cuánto te daría? Tres. El ancho. Te voy a ayudar. Claro, si tú tienes tres manzanas, más tres manzanas, más una manzana, más una manzana, ¿cuántas manzanas tienes en total? ¿Yo, profe? Sí, ocho. Ocho manzanas, ¿cierto? Hace exactamente lo mismo. ¿Cuánto te daría tres más ancho, tres más ancho, tres ancho, tres ancho, más ancho, más ancho? ¿Cuánto te daría eso? ¿Cuánto te daría? Es exactamente lo mismo, pero cambia la manzana por un ancho. ¿Cuánto te daría eso? Ocho. ¿Ocho qué? Ocho ancho. Ocho ancho, muy bien. Lo que estamos viendo en ecuación, para desparallar el ancho, ¿qué paso a dividir? ¿Quién me dice? Para hallar el ancho, ¿qué paso a dividir? ¿270? No, ¿qué paso a dividir? Porque quiero que el ancho me quede solito. ¿Ancho? ¿Qué paso a dividir? ¿Ocho? ¿El largo? El ocho. ¿Cuál largo si todavía ya no tenemos largo? Ya lo reemplazamos. ¿El largo no existe? El ocho, profe. El ocho. ¿Cuánto me da 270 por ocho? 33,75. 33,75 centímetros. Y ese es igual al ancho. Así es como se hallaba eso. Ese es igual al ancho. De esta manera es que lo tenían que haber realizado, de una manera coherente y visualizando la figura geométrica. No es que me digan 270 dividido en ocho y me dio 33,75. A mí no me interesa el resultado. Yo se los puedo dar. A mí me interesa es cómo hicieron la interpretación geométrica. Cómo lo hicieron de manera coherente. Una justificación coherente como la que yo estoy acabando de hacer. Básicamente, ¿yo qué hice? Cómo se halla perímetro, profe. Sume largo más largo más ancho más ancho. Listo. Pero le da una condición. ¿Qué condición? Le dice que el largo es tres veces el ancho. Profe. En vez de escribir largo, coloco tres ancho, tres ancho y luego hago una suma. Tres ancho más tres ancho más un ancho más un ancho. Daría ocho ancho. Ahora, ¿qué hago? Paso a dividir el ocho. 270 dividido entre ocho. Me da 33,75 centímetros. ¿Quién me dice, por favor, cómo hago para hallar el largo? Toca multiplicar tres por 33,75. Excelente. El resultado es 101,25. Para hallar el largo, vamos a multiplicar tres por 33,75 centímetros. Vamos a hacer la multiplicación por acá al pie. Acordémonos que ese tipo de operaciones sí me la hacen por acá al pie. Entonces, para multiplicar esa parte, acordémonos que se quitan las comas. O sea, que yo multiplico 3,375 por 3. Y eso me daría 15, llevo una. Tres por cinco, 21. Y una que llevaba dos, llevo dos. Tres por tres, o nueve. Y dos, serían once. Llevo una. Y tres por tres, o nueve. Y una que llevaba diez. Coloco la coma. ¿Cuántos números decimales hay después de la coma? Dos. Entonces, ¿cuánto me da eso? Coloco uno, dos. Uno, perdón. Y dos. Me daría la respuesta del largo, perdón. Me daría 101,25. 101,25. Y por favor, recomendación. Revisen los videos de la clase. Revisen los videos de la clase. Cada vez que geometría se pone un poco más intensa. ¿Qué significa eso? Que cada vez que geometría se pone un poquito más difícil. Revisen los videos de la clase. Profesor, ¿hay que mundializar? Ay, Paula, Dios mío, pon atención, mi amor. Desde el principio, lo repetí cinco veces. ¿Qué tienen que hacer de la página 40 y qué? Por acá lo escribí. Sí, profe, pero hay que enviarlo hoy. Sí, mi amor. Eso también lo repetí muchas veces. Toco enviarlo hoy porque ustedes hacen el C, el D y yo hago el E. Presten atención. Ustedes están muy desubicados. Profe, pero usted no lo mandó para la tarea de pasada. Solo nos quedan dos puntos. No entiendo. No, solo lo mandó la tarea pasada. La tarea pasada. Bueno, profe, entonces ya me lo puede calificar. No, tienes que volverlo a enviar. Por favor. Yo la clase pasada creo que solamente envié dos. Eran dos ejercicios nada más. Si no estoy mal. De pronto, corríjanme si me equivoco. Era solo un enviado. Gracias, Nicolás. Nicolás me acabó de decir. Entonces, por favor, copia. Cuidado, muchachos. Ustedes, algunos, ni me prestan atención. Y geometría cada vez se vuelve más tedioso. ¿Por qué razón? Porque son muchas cosas que ustedes tienen que justificar de manera adecuada. Como, por ejemplo, relacionar, definir, reemplazar, hacer ecuaciones. Esto lo acabamos de ver en matemáticas. En divisiones. Cuando paso el ocho a dividir. Así es que me tienen que justificar ustedes una tarea de geometría. No colocándome el resultado, que igual yo se los puedo dar. Le puedo decir cuánto equivale cada cosa. A mí no me interesa que tengan la respuesta. A mí me interesa que me realicen un procedimiento adecuado. Por favor, copian el E. Copian, por favor, el E. Y hacen el C y el D, por favor. Si son tan amables. Esto se entrega hoy. Esto se entrega hoy. Y dejen de entregar las cosas por entregar. Por favor. ¿Me recuerdas la página? Valentina, por favor. ¿Página qué? La 49. Página 50 y 49, por favor. 49 y 5. Gracias. No me interrumpa, Pinsana. Si voy a hablar, levante la mano. Exactamente. Tienes todas las razas, mi amor. Tienes que levantar la mano. ¿Alguien tiene alguna duda? No, señora. Listo, jóvenes. Entonces, ya saben qué tienen que hacer. Tienen que entregar el punto C y el punto D. Y el copiar, por favor, el punto E. Por favor, lo copian completo para que sepan cómo se realiza. Así, básicamente, era el punto número dos que ustedes tenían que realizar de esta manera. Por eso es que yo les había dado prácticamente los parámetros para realizarlo en la clase pasada. Ustedes no me prestaron atención. Por ahí lo estuve revisando. Listo, muchachos. Que tengan un excelente día. Me entregan. Ahorita voy a cortar la videollamada para colocar. Creo que la tarea yo ya la coloqué. Si no estoy mal, voy a revisar. Creo que yo ya la coloqué. Sí, señor Rojo. ¿Tienes la para mañana? No, es para ahora. Igual solo tienen que hacer dos ejercicios. Para ahora. Voy a mandarles el pantallazo porque creo que ya la coloqué. Creo que la puse desde esta mañana. Si no estoy mal, de pronto estaré equivocada. Muchachos, tienen que ponerse las pilas. Los veo muy flojitos con problemas como cuando estaban en cesto. Les dice una cosa y toca repetirles y repetirles y repetirles y repetirles. Y pues eso no tiene que ser. Oiga, yo no la puse. O si la puse. No, creo que no. No, profe, no la pusiste. No. Entonces ya la pongo. ¿Listo? Entonces voy a cortar la videollamada para poner la actividad. Que tengan un excelente día, muchachos. Ya les mando la foto para que terminen de copiar. Y ya saben, tienen que hacer el C y el D. ¿Listo? Nos vemos. Chao, profe. Muy bien. Chao.